Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, los saluda su amigo de siempre, Ricardo Boteagudo Valdés, en un programa más de siembra, alimentación y desarrollo. El día de hoy, estimados amigos, vamos a rendir en este programa un pequeño homenaje a uno de los personajes con mayor conocimiento de la realidad del sector agropecuario del Perú, de la realidad y de sus reales posibilidades, valga la redundancia. Fallecido hace aproximadamente un mes y medio, estimados amigos, nos estamos refiriendo a don Reinaldo Trinidad Ardiles, quien fuera director de la revista Agro Noticias. Lamentablemente fallecido a una edad todavía mediana y en donde tenía seguramente muchísimo más que aportar al país, al desarrollo y al conocimiento del sector agropecuario, como lo venía haciendo desde hace varias décadas cuando fundó la revista Agro Noticias. A fines de los años 70, estimados amigos, dictando cátedra sobre el conocimiento, repetimos, de la realidad del sector agropecuario. Muy lamentable la temprana pérdida de Reinaldo. Tuvimos el altísimo honor de compartir con él en innumerables oportunidades y lugares, eventos, conferencias, estuvimos en el campo con él, tuvimos el honor de tenerlo como parte del equipo de producción de Hora 8, que era pues un programa de actualidad e información política que estuvo en ATV Sur, antes Perú TV, durante todo el año 2010 y el año 2011, estimados amigos, época de campaña electoral en donde Reinaldo nos acompañaba todos los miércoles, era infaltable Reinaldo Trinidad, con sus comentarios sobre la realidad del sector agropecuario. Yo tengo que decir públicamente que yo de él aprendí muchísimas cosas a entender y a tener una visión mucho más realista y mucho más amplia, repito, sobre el sector y también sobre sus reales posibilidades. Gracias a Reinaldo comprendimos y aprendimos que sobre todo en la sierra la agricultura es viable en nuestro país. Desde acá no podemos dejar de mencionar la permanente y sistemática lucha a través de los editoriales, sobre todo aparte de los artículos internos de la revista agronoticias, en donde Reinaldo pues advertía desde hace muchos años sobre la problemática, por ejemplo, del friaje en Puno, sobre la necesidad de tomar medidas de precaución frente al fenómeno del niño, sobre cómo aprovechar el fenómeno para beneficio del sector, para almacenar agua, es decir, la cantidad de artículos y reportajes y entrevistas sobre estos temas, por ejemplo, constituyen ya un aporte, en muchos casos técnico, en otros científicos, en otros políticos, sobre cuánto investigó don Reinaldo Trinidad Tardiles, por ejemplo, sobre estos dos temas. Podemos mencionar otros tan importantes como los mencionados, como la necesidad reiterativa, ¿no es cierto?, y no escuchada lamentablemente de hacer cumplir la constitución y darle al sector rural el lugar que la propia Carta Magna le establece y que ningún gobierno hasta la fecha lo viene haciendo. Por ejemplo, este fue otro de los grandes temas de Reinaldo Trinidad. En los últimos años hemos tenido memorables entrevistas con él, como por ejemplo, cuando tratamos el tema de los transgénicos en más de una oportunidad. Ustedes pueden entrar, estimados amigos, a nuestra página web o a nuestro Facebook o a nuestro canal en YouTube y van a poder encontrar algunas entrevistas y reportajes que le hicimos a lo largo de los últimos cinco o seis años, tocando todos estos temas que constituyen ya un aporte importante al conocimiento del agro en el país. Y naturalmente la propia revista agronoticias es prácticamente una enciclopedia de todos los temas que se han venido haciendo y proponiendo en los últimos años. Promoción del sector ganadero, promoción de los cultivos andinos, reiterada mención a la necesidad, por ejemplo, de promover y fortalecer la llamada alianza cocinero-campesina en la que participó Gastón Acurio, Apega, en fin, Reinaldo fue uno de los principales promotores, sus incansables trabajos de promoción de las papas nativas, en fin, yo podría pasarme seguramente todo el programa y no terminaría para mencionar la cantidad de temas que Reinaldo Trinidad Arriles a través de Agra Noticias tocó, estimados amigos. De manera que el día de hoy vamos a tener un programa que pretende ser un pequeño homenaje a su persona y a sus aportes. Estimados amigos, vamos a pasarles en el segundo bloque una entrevista que le hicimos el año 2010, a fines del año 2010, ya cuando se iba a hacer el cambio de gobierno, iba a asumir el mando el comandante Ollanta Humala. Vamos a entender un poco en el contexto lo que Reinaldo pensaba en ese momento y cómo muchos de los temas que mencionaba, estimados amigos, cobran bastante actualidad. Vamos a tener también en el tercer bloque otra nota que le hicimos con relación a la papa. Hicimos una entrevista, esto fue hace un año y medio más o menos, después de un interesantísimo evento organizado por la ONG Aders Perú, con productores de papas nativas de todo el Perú. Reinaldo expresó allí una serie de puntos que tienen por supuesto muchísima actualidad y vamos a escuchar finalmente también alguna intervención que con relación a la papa tuvo don Reinaldo Trinidad Arriles en el Congreso de la República, estimados amigos. Bien, finalmente ya en la parte final del programa vamos a tener también siempre vinculados con la necesidad de fortalecer los suelos y los cultivos un pequeño reportaje, un pequeño microprograma que creo encierra un poco lo que es la necesidad que se tiene de fortalecer los suelos y fortalecer las plantas con zinc. Habida cuenta de la probada deficiencia que existen sobre todo en países como el nuestro, Ecuador también es uno de ellos, en donde se ha demostrado que hay una tremenda deficiencia de zinc que termina perjudicando la alimentación humana, puesto que los productos que se producen en estos suelos finalmente tienen un porcentaje muy bajo de zinc que está demostrado que es esencial para la nutrición y el desarrollo del cerebro también de los seres humanos. Amigos, así que no se pierdan la última parte, una interesantísima nota sobre zinc. y que tiene aspectos también de parte de la entrevista que le hicimos al investigador científico de nacionalidad turca, el señor Ismail Kakmak, en la Universidad Agraria, donde dio una conferencia y expresó opiniones científico-técnicas corroboradas por muchas instituciones en el mundo, incluidas la FAO, sobre la necesidad de empezar a fortalecer plantas y cultivos con zinc. Amigos, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!